A bordo tenemos personas que hemos rescatado en situaciones muy difíciles, personas que huyen de violencias, de guerras, de violaciones, de torturas, de abusos, y que ven sus derechos humanos siempre pisoteados. Por su paso por Libia pasan por lo mismo, desgraciadamente otra vez sometidos a las mismas violencias. Unión Europea, la Europa de hoy en día, tiene que ser capaz de prever y proveer a estas personas de los cuidados necesarios. Tenemos que darles protección y pedimos a todos los Estados miembros de la Unión Europea que den un paso adelante hacia ellos. Nadie se merece arriesgar su vida, nadie se merece estar sometido a determinadas situaciones.